¡Aplausos! ¡Ya, ya, ya, ya! Buenas noches. Buenas noches. ¡Buenas noches! Uno dormido. No, no lo despierte, mamita, no lo despierte, no hay por qué. Siga durmiendo, papito, tranquilo. Tranquilo. Si alguno está aburrido, salga despacio para no despertar al señor. Una recomendación chiquitica, del ratico de todo lo que han tenido, de todo lo que han aguantado, porque falta el aplauso nuestro para ustedes, para decirles gracias por aguantar tan tumorista. Pero no lo dejen aquí el ratico. Llévense algo para la casa. Cuando esté triste, melancólico, de mal genio, cuéntese un chiste. La vez que llegue a su casa, cuéntale un chiste a su pareja, a sus hijos. Si no tiene pareja, llámeme, yo voy. O las mujeres, no es que resulte para yo un man que, ¿qué hubo, papá? Usted dijo que iba, no, 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 no. Pues la idea de hacer humor es que usted se beneficie de ese humor no solamente aquí, sino todos los días de su vida. Ríase al máximo. Sobre todo los hombres, ojo, los casados. Los casados debemos reírnos más porque nos queda menos tiempo en el día para reírnos. Aunque no me lo crean, las mujeres, no aleguen, las mujeres nos llevan una delantera muy grande en cuanto a la risa se refiere. Las mujeres son los únicos seres sobre la tierra que se pueden reír 24 horas diarias. Los hombres solo nos podemos reír desde que abrimos los ojos en la mañana hasta cuando los volvemos a hacer en la noche, no más. ¿Sério? Vaya usted de hombre a reírse dormido, su mujer se la emberraca. ¿Con quién está soñando? Me disculpan mujeres, pero son celosas a morir, man. Lo celan a uno con todo. Mi mujer salió detrás mío en la foto del pase. Lo digo porque todavía, pleno siglo XXI, todavía peleamos con gente para reírse. Hay gente que pone pretexto y yo no me río porque es mi carácter. Y hay de que usted le pregunte, ¿qué es carácter? ¿Qué le importa? Las mujeres, las mujeres también ponen pretexto que no se ríen por vanidad, que porque reír arruga. Falso, miente, no tiene nada que ver. Mis huevitas son arrugadas, jamás se han reído en la vida. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Simplemente rías, es esencial, hay que reírse. Yo he enfrentado señoras en la calle, bravas conmigo. Ah, usted en televisión habla mal de nosotras. No, señora, aclaré. Yo no rajo de ustedes, las aconsejo que es diferente. En serio, bueno, por ejemplo, una mujer se amarga la vida porque al marido le llegó borrachito un viernes un sábado, ¿sí o no? Ya andan amargadas desde las 8 de la noche para arriba y para abajo por toda la casa esperándolo a uno. Yo nunca he entendido para qué lo esperan. Si para regañarlo o para matarlo de un infarto. No, en serio, que lo regañen a uno vaya y venga. Uno ya está acostumbrado y no quiere lo mandarle a un bón casarse, no hay problema. Pero lo del infarto, ¿cómo lo esperan a uno? 30 rulos, una capa de crema en toda la jetica, una camisa de dormir matapaciones hasta el suelo y después de un año de casadas, las medias de fútbol del marido para que no se le emparamen las patas. Uno puede morir de infarto porque uno llega borracho, dos de la mañana uno abre la puerta, un duende, la madre. Uno en medio la rasca las mira de arriba abajo y Dios mío, me casé con un Pokémon. ¡Ué, pucha! Dos de la mañana. Dos de la mañana y salen a regañarlo a uno. Señoras, primer consejo, no regañen al marido borracho porque uno no les va a parar bolas. ¿No le paró bolas uno a cinco tipos en un billar que estaban gastando whisky? Le va a parar bolas a una vieja en pijama que no va a gastar ni miércoles. ¿Para qué lo regañan? Bueno, aquí el que se ha casado me entenderá y que no ya sabe qué le espera. Pero las mujeres con el tiempo adquieren su propia expresión corporal para regañar al marido. Me explico. Uno entra dos de la mañana y ella está paradita a un ladito de la puerta. Primera posición, manitos a la cintura. Posición olleta, que llaman. Eso es para recordarle a uno donde lo tiene metido desde que se casó. Segunda posición, la patica contra el piso. Tercera posición, nalguita para atrás. Cuarta posición, la sonrisa hipócrita que ponen ustedes las mujeres cuando están bravas con el marido. Mire, dos de la mañana. Uno prendido, los chinos durmiendo, los vecinos descansando. Y señora, discúlpeme, pero ustedes bravas no respetan a nadie. Yo nunca he entendido por qué las mujeres, sin conocer a una persona en exclusiva, ojo, no la conocen, nunca la han visto, pero les fascina tratarla mal y con ella arrancan la cantaleta y ya andaba donde la zorra esa. El caballero ya ve donde la vagabunda esa. Sí, sí, sí. Señora, segundo consejo, no hagan eso. Por favor, no hablen así porque si hay algo que le ofenda a uno de hombres que le traten mal la moza, Manu se da mucha piedra. Eso no se debe hacer. Hasta falta de respeto también hoy. Pero es que uno se la pasa allá. ¿Cuándo ha visto la amante de uno tratándole mal a la mujer? Nunca. Al contrario, esas viejas son amables. Llévele un quesito a la señora. Más ni un regalito de cumpleaños lo han mandado de allá, entonces... Un puntico a favor de la mujer. Es muy bonito. Es que cuando más están bravas con el marido llevan una sonrisa en el rostro. Eso es muy lindo. Vea, usted está con su señora en una fiesta. Plena medianoche, 12 de la noche. Cuando uno de hombre está más prendido, más contento, se le acerca a la señora de uno y te da la risa por un ladito. Nos vamos ya para la casa. Sus desgraciados amigos me tienen hasta aquí. Y donde vuelva a sacar a bailar la idiota esa de la minifalda, lo levanto. Pero es con una sonrisa. Eso es bonito. Ojalá todo conflicto lo arregláramos así. Sería muy bacán. Usted se ha visto que de los grandes cambios que sufren las mujeres del noviazgo al matrimonio, de la soltería al matrimonio, hay uno en especial y tiene que ver con las fiestas. De novias, de solteras. Van a una fiesta ustedes, señores, y se bailan de todo. Hasta el himno nacional. Incluyendo eso que se inventaron ahorita, el reggaetón. ¿Se llama el reggaetón? Ojo, yo no critico el reggaetón, no estoy en contra de él. Simplemente pienso que partió las fiestas en dos. Usted antes llegaba a una fiesta, usted abría la puerta y le daban ganas de entrar. Todo el mundo amacizado, merengue, porro, vallenato. Bacán. Hoy en día usted abre la puerta y le da miedo entrar. Son como 30 invitados a la fiesta. Encarnizados. Concentrados. Apunte pelvis bailando reggaetón. Perrea, papi, perrea. Perrea, papi, perrea. Buenas noches, muy amables. Gracias.